Con el permiso de nuestra presidencia, compañeras y compañeros legisladores, exigimos respeto a la democracia, digamos no a la dictadura. Las y los diputados del PRI estamos en contra de la discusión y trámite de este dictamen y en contra también de la reforma que se pretende hacer a nuestra Constitución este día. En el grupo parlamentario del PRI hacemos un llamado a la razón. El dictamen que se busca votar y aprobar no ha sido suficientemente analizado ni discutido, por lo que instamos a que sea devuelto a comisiones para que se tenga un análisis profundo, una razón de ser y del quehacer reglamentario. El reglamento de esta Cámara se creó para garantizar discusiones claras, respetuosas y apegadas a derecho. Para que toda reforma sea legal y legítima, debe de cumplir con todos y cada uno de los procedimientos apegados al reglamento. Ante todo, debemos de garantizar los principios que rigen nuestra actuación política y evitar cualquier vicio. Por eso, debemos de hacer un alto a la discusión. Esta Cámara, y les hago el relato porque es muy importante, esta Cámara recibió la minuta del Senado de la República el pasado 24 de octubre. El día 25 fue turnado de la mesa a la Comisión de Puntos Constitucionales y el domingo 27 se envió el dictamen, el tiempo que se convocó a la reunión extraordinaria para la discusión y votación de este. Por eso, la premura, la que se ha tratado este asunto, vela una grave violación al proceso legislativo. El artículo 177, numeral 3 de nuestro reglamento, claramente plantea que todo dictamen a discusión en comisiones, deberá de circularse cinco días antes de la reunión. En este caso concreto, el dictamen se circuló 24 horas antes. La junta directiva de la comisión puede convocar a reuniones extraordinarias, también puede definir la agenda y determinar qué se vota. Pero ninguna junta directiva, ni la junta directiva, ni el presidente, ni los integrantes de la misma pueden violar el proceso legislativo. Este dictamen no puede ser votado porque no hemos tenido el tiempo suficiente para revisar este proyecto. La violación al artículo 177 implica más que una falta al reglamento, una falta a nuestro trabajo legislativo, una irresponsabilidad a nuestros compromisos con el pueblo de México. Compañeras y compañeros, cada vez que discutimos estos dictámenes… Concluya, diputado. Concluyo, presidente, que han sido dictaminados y aprobados con tanta premura y atropellando el proceso legislativo, no sólo estamos desprestigiando nuestra labor como legisladores, sino que también dañamos los principios de certeza y legalidad en la que estamos y la que nos mandata el pueblo de México. Por ello, hago votos para que dignifiquemos nuestra labor y hagamos un alto a esta discusión. Es cuanto, presidente.